No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú es andarte y tú perdí. Desde niño lloré, quiero y por eso sí me muero, piense a donde nací. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú es andarte y tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú es andarte y tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú es andarte y tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú es andarte y tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú perdí. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla, tú perdí. No te ve, que va querida. No te ve, que va querida, es el cerro de la silla. No te ve, que va querida.